Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockDK hoy os traigo el que para mí es uno de los mejores mazos de explorador cosa que me alegra bastante porque es un mazo tribal de ángeles ni más ni menos y ya sabéis lo que me gusta los mazos tribales bueno lo que os gusta a vosotros si es que realmente es la esencia de Magic no como con los años ha ido evolucionando del juego para que al final los mazos más molones que más divierten son esos mazos de zombies de ángeles de bueno pues si tenemos ángeles de fragmentados a ver si Dominaria nos trae fragmentados que no queda nada para que salga Dominaria en cuanto tenga novedades en cuanto tenga spoilers o el o el análisis de la colección de Dominaria que sale el 9 de septiembre os lo traeré aquí al canal bueno mazo de ángeles no es la primera vez que jugamos ángeles aquí en el canal pero sí que es la primera vez que los vamos a jugar en el formato explorador y ya ha llovido es decir ya ha pasado un tiempo desde que nació este formato ya ha hecho o sea ya ha habido oportunidad de hacerlo y no lo he traído todavía o sea que es la primera vez en este formato bueno es un mazo ya conocido es un mazo de ganar vidas y al ganar vidas tus cartas se potencian principalmente yo diría que gracias a valquiria justa cuando llegas a 27 vidas todas tus criaturas ganan más 2 más 2 y se convierten en auténticos monstruos y es muy fácil llegar a 27 vidas porque tenemos criaturas que nos hacen ganar vidas como por ejemplo el veterano lunarca que es un excelente primer turno o el orador de los cielos con su ataque de un 1 de vínculo vital pero sobre todo luego pone más ángeles a largo plazo es una excelente carta para este mazo no pero si quieres ganar vidas de verdad a las alas cuatro vidas con cada ángel que entra en juego bajo tu control y además cuando muere un ángel te deja un token 1 1 de espíritu volador así que tampoco está nada mal bueno esto lo vamos a complementar con algunos ángeles de excelente calidad como por ejemplo es el caso de guiada uno de los mejores ángeles de la historia que salió muy recientemente en calles de nueva capena por 2 es un 2 2 pocas veces vemos ángeles de coste 2 y este es de lo mejorcito vuela vigilancia de amana para ángeles les pone contadores más uno más uno cuando entran en el juego bueno un montón de cosas pero es que tenemos otro ángel de coste 2 que salió recientemente en caldein que es la valquiria joven que también crece muchísimo en este mazo así como podéis ver tenemos un buen surtido de ángeles tenemos un buen surtido para anárvidas que vamos a complementar con supervisor motivante una vidita una carta y un ángel 2 1 vuela es poca cosa pero es la ángel resplandeciente que si eres capaz con lo cual si eres capaz de llegar a 5 vidas en un solo turno ganadas vas a poner más ángeles y el mismo tiene vínculo vital pagando 6 cosa que se llega a 6 de maná bien para complementar el mazo tenemos una pequeñísima defensa random aquí una un fantasma de aerorruina lleva una copia porque no es ángel he visto versiones que llevan cuatro copias de fantasma de aerorruina otras que no llevan ninguna a mí me sobraba un hueco y lo he dejado con un fantasma de aerorruina pero sobre todo la carta que he dejado para el final como estáis notando y que es quizá la más importante del mazo realmente es la compañía reunida es la que marca totalmente la diferencia en este mazo cuarto turno compañía reunida te meto dos ángeles por sorpresa bloque instante en el mesa gano no sé cuántas vidas pongo ángeles en mesa con mil cosas no la compañía reunida realmente es la gran carta y es una de las grandes cartas del formato vale cualquier mazo de criaturas que lleve compañía reunida es mucho más peligroso que cualquier mazo de criaturas que no lleve compañía reunida en general no bueno el pack de tierras típico verde blanco las que necesitas vale para que el mazo funcione las raras 12 tierras raras de las que dan doble color y luego algunas tierras útiles como el castillo del valle de ardén y acoba el dragón de escarcha o eiganjo trono del imperio no voy a explicar mucho de las tierras porque tiene mucho misterio como siempre debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a jugarlo otro mes más de agosto en el cual pues no he tenido tiempo de jugar prácticamente ninguna partida y estoy ahí en rango oro como podéis ver al final además ha salido el magic spell slingers y me está quitando muchísimo tiempo bueno vamos con la primera partida jugamos contra shota esperemos que no sea shota y asoka no creo vale salimos nosotros y la mano es regular porque esta tierra va a entrar girada entonces quizás sea más inteligente hacer tierra gira de primer turno y guiada de segundo creo que creo que es la mejor opción creo que va a ser la mejor opción así que vamos a seguir que era gira de primer turno y estoy desenfocado no me enfocado no sigo desenfocado hola magic me puedes enfocar un poquito bueno parece que no está muy por la labor de enfocarme u tierra enderezada que mala suerte si llegó a saber que iba a robar tierra enderezada quizás habríamos cambiado nuestra decisión el mazo necesita únicamente pero tampoco es mala opción está y hacer luego esto esperamos empezar con guiada el mazo necesita únicamente un generador verde para tirar esa compañera unida cuando llegue el momento no desenfocado llevo todo el rato desenfocado decídmelo vale el mazo del rival blanco azul negro típico mazo de rata de vale se ha descartado una tierra no se ha descartado todavía el parelio así que estamos contentos de momento de momento estamos contentos vamos con otra tierracita más tenemos 4 de mana para ángeles vamos primero antes de nada a atacar de 2 y aquí podemos hacer por ejemplo o prelada de las alas más valquiría joven o directamente empezamos ya con la valquiría justa quizás quizás voy a sacar mana blanco de la guiada vamos a jugar la valquiría justa y el orador de los cielos porque veo que en esta partida va a ser fácil que lleguemos a 27 vidas rápidamente de hecho siguiente turno con la combinación de estas dos cartas si no nos mata la valquiría justa llegamos a 27 vidas y nuestras criaturas se hacen gigantes de hecho llevo tiempo sin jugar el mazo de ángeles y no sé cómo estará funcionando o ese confiscar pensamientos nos cruje nos va a quitar supongo debería quitarnos la pelada de las alas al menos es lo que creo que debería hacer estaba tocando esta a ver si consigue enfocar pues no nos ha quitado la pelada de las alas pues yo creo que ya ha perdido ¿no? sí, vamos a hacer pelada de las alas, estaba pensando ¿merece la pena? ¿no merece la pena? hacemos esto, hacemos esto, ya sé que se gira giada pero tampoco voy a atacar contra un triturador de libros mayores ahora mismo tenemos 25 vidas, entra la valquiría joven, subimos a más de 27 vidas, podemos poner otro ángel por aquí y básicamente el rival, ponemos un ángel nueve, básicamente el rival no podía hacer nada bueno, dos buenas noticias, primero, victoria aplastante contra este mazo de parelio que el mazo de parelio, madre mía, los mazos de rata y de parelio, qué pesados están aunque esta versión, mira ahí está el parelio, esta versión lleva, es la que está jugando ahora Esper, mucho con Rafine, con la informadora de Rafine, con triturador de libros mayores de modo que el mazo tiene dos win conditions, puedes ganar con la rata y el parelio o puedes ganar sencillamente modo agro con un buen mazo, como es cualquier mazo que lleve triturador de libros mayores pero es que fijaos la que tenía en mesa, ahora mismo ya el parelio era pequeño incluso para lo grande que eran nuestras criaturas, esa es la primera buena noticia la segunda buena noticia es que por fin he conseguido que se enfoque la cámara, madre mía no sé qué es lo que estaba pasando, yo ahí tocando ahí y no se arreglaba mira, va, siguiente partida como veis tengo las tres misiones pendientes, se nota que estoy jugando poco últimamente es que es agosto, hay festivales, hay música por ahí por todas partes conciertos, viajes, piscina, playa y además Spellslingers el nuevo juego este de Magic para dispositivos móviles que por cierto también está para PC, está para Steam, podéis descargarlo desde ahí si queréis probarlo el juego está bien, os advierto, es una mezcla entre Hearthstone y Magic tiene muchas cartas de Magic adaptadas a Hearthstone es lo que tendría que haber sido Alquimia en lugar de meterlo en Magic Arena tendrían que haberse volcado con el Magic digital llamado Magic Spellslingers bueno, volvemos a salir y la mano es muy buena otra vez así que nos la quedamos por supuesto, ahora sí que tenemos primer turno segundo turno, etcétera, etcétera vamos con ello, además ganamos vidas ya desde el primer momento y además tenemos la compañía reunida para esto hacen falta cuatro tierras he visto otras versiones de este mazo azul negro confiscar pensamientos me imagino, ¿no? vale nos va a quitar la guiada, lógicamente y me va a fastidiar porque necesitábamos el maná de esa guiada pero bueno, a ver si robamos tercera tierra y al menos podemos hacer la Valkiria justa en un futuro próximo debería quitar guiada 100% o sea, es la jugada de esa... vale, gracias gracias Magic por quererme tanto y además es una criatura legendaria o sea, llevamos cuatro copias de guiada y no quieres nunca robarte dos así que nos ha venido genial ese confiscar pensamientos el rival, por cierto, nada más empezar la partida ha perdido ya cuatro vidas es Grixis Grixis de control, lo que significan muchos anticriaturas vamos simplemente a atacar vale, roba carta y aquí el rival lo que necesita ya pero ya es un removal masivo, lógicamente vamos con la Valkiria justa le quedan 12 de vida no sé si quiero llenar más la mesa de criaturas porque empiezas a correr el riesgo de que detienen este tipo de cartas de remodel masivos pero si lo que lleva es colera de los dioses no le va a servir, ¿verdad? estamos un peli mal, ¿eh? necesitamos robar un par de tierras con esta doble compañera unida que cuesta cuatro y nos hemos quedado atascados en dos tierras y el ángel resplandeciente hay alguna versión que lleva más aceleración de mana vale, esta Chandra no va a hacer mucho ahora mismo nos matará la Valkiria joven efectivamente nos mata la Valkiria joven con lo cual gana bastante tiempo uuuh, tierra, que buenas noticias lástima que no nos llega para a 27 vidas pero bueno, tampoco pasa nada matamos a esa Chandra si robamos cuarta tierra ahí ya sí que se acaba la partida para nuestro rival que está jugando una Grixis de control quinto turno, pasaje de leyenda vamos a ver qué es lo que viene ahora con este quinto mana no viene nada es preocupante, lógicamente, ¿no? no hace falta que juegue la prelada de las alas a ver, dices no, sí, porque si se muere alguno de tus ángeles dejas un 1-1 sí, pero es que si juego esto en respuesta me va a matar el ángel y no voy a dejar el token 1-1 eso lo tengo clarísimo, ¿no? voy a atacar no le voy a dar la información de que tengo prelada de las alas no es necesario que le demos esa información claro, también es cierto que habríamos ganado vida con la Valkiria es que yo creo es que estoy seguro de que o nos iba a contrarrestar esto o nos iba a matar la Valkiria en respuesta o cualquier cosa de modo que el más 2 más 2 de la Valkiria nunca iba a ocurrir sí habría ocurrido habríamos ganado la partida porque ha hecho bueno, a lo mejor ha hecho dictado de Prismari en busca de otra respuesta mejor o sea, es decir no es algo que sea seguro o a lo mejor tiene el remover y no lo ha querido gastar ahora simplemente, ¿no? quizás tendría que haberla jugado sí porque con la vida que ganábamos llegábamos a 27 y éramos letales, ¿no? en el ataque en cualquier caso si tiene un remover masivo ahora la prelada de las alas nos dejaría los tokens 1-1 voladores de espíritu e igualmente ganaríamos el rival se rinde vale, pues bueno esta segunda partida que he cometido yo creo que es un fallo sí, yo creo que he cometido un error tendríamos que haber jugado la prelada de las alas antes de atacar siempre por el más 2-2 bueno, es evidente que el rival se ha rendido y por tanto que a lo mejor no tenía nada en mano por eso tendría que haber jugado la prelada de las alas pero es que en mi cabeza contra una Grixis de control que no ha jugado nada ni una sola carta en mi cabeza estaba el 100% garantizado que nos iba o a contrarrestar la prelada o a matar a los bichos que iban a atacar o algo por el estilo pero al final no hizo nada así que bueno tendría que haber sido más valiente al final por cobardía casi pierdo la partida podríamos haber llegado a perder esa partida bueno, sale el rival la mano no es la mejor del mundo pero no es mala prelada más supervisores parece una buena salida salimos de tierra girada para no perder vidas y el rival es posible que juegue el mismo mazo que nosotros efectivamente se está jugando mucho verde-blanco de que rabia que revia me da robar orador de los cielos de segundo turno o sea la carta de coste 1 en el turno 2 que mala suerte ha salido él y se va a notar nos va a ganar solamente por haber salido el ice ya tiene la salida buena y nosotros de hecho no tenemos la salida buena o más tierras no vamos a robar cartas con el supervisor motivante no a robar más tierras quería decir vamos a seguir robando tierras con el supervisor motivante ya sube a 27 ya nos ha ganado vaya fail si ha subido a 27 vidas pero ha hecho la peor compañera unida bueno una de las peores compañeras unidas que te puedes imaginar podemos ganar si robamos nosotros compañera unida y sale buena ¿qué hacemos? ¿seguimos robando? yo creo que sí ¿no? voy a quedarme el siguiente turno con esto más esto ponemos un ángel 4-4 voy a atacar de 2 lógicamente porque lo bajamos a 26 y sus lecturas también bajan de poder ¿no? tiene que jugar un ángel que va a ganar 8 vidas claro cuando juega un ángel va a ganar 8 vidas y va a volver a pasar de 26 vidas guiada de acuerdo podríamos llegar a ganar esta partida si tenemos suerte y nos robamos un ángel o sea una compañera unida nosotros y sale buena su compañera unida afortunadamente ha sido muy mal y solamente ha puesto una prelada en mesa yo creo que el ataque nos lo podemos comer no hace falta que bloqueemos ¿verdad? ese bloqueo es fácil es obvio bueno podemos bloquear para no perder muchas vidas y seguir en 27 y seguir cerca al menos de 27 vidas y empezar a poner ángel con orador de los cielos tiene que jugar algo bueno ahora el rival si no quiere perder esta partida podríamos remontarla gracias al ángel resplandeciente que va a poner un montón de ángeles y el orador de los cielos bien entonces tenemos 5 de maná 5 de maná que vamos a utilizar para ángel resplandeciente valquiria tendría que haberlo hecho al revés primero la valquiria joven y luego el ángel resplandeciente y ponemos otro ángel 4-4 y este ángel resplandeciente pone otro ángel 4-4 al final del turno obviamente no atacamos ni nada y la ventaja la buena noticia es que esto podría ser 4-6 si hubiese jugado esto antes al principio uuuh problemas problemas porque ahora él también va a empezar a poner ángeles el problema es que sus criaturas son más grandes que las nuestras pero aún no está perdido porque nosotros vamos a poner más criaturas en mesa que él y tenemos más ventaja de cartas con los supervisores motivantes esa es legendaria la juega igualmente porque crece gracias a la propia giada entra siendo gigante y espíritus 3-3 68 vidas tiene el rival uy 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 que partida va a ser una de estas partidas malas que no acaba nunca tengo malas noticias los dos ponemos montones de ángeles el problema es que la cantidad de vidas que se gana es absurda seguimos sin robar lo que necesitamos esta partida va a ser un problemón ahora mismo en la situación actual nosotros estamos ganando más vidas que él y estamos poniendo más criaturas en mesa que él tiene ahora mismo 4 y 4-8 lo que pasa es que ya con esto va a empezar a poner ángel extra ¿sabe lo que pasa? que a lo mejor si ganamos ganamos gracias al doble orador de los cielos en cuanto robemos una compañera unida o una valquiria justa también podría cambiar bastante la cosa y sus ángeles cada vez son más grandes por culpa de giada la vía de giada es cada otro ángel que controlas entra al campo de batalla con un contador más uno más uno adicional sobre él por cada ángel que ya controles por eso está poniendo 9-9 8-8 y locuras 12-12 ya y tiene 139 vidas nosotros seguimos robando basura porque así es la vida esta partida no va a ningún lado es la típica partida horrenda que me mandáis fotos por discord por twitter de mira que mesa mira que ataque de 800 millones mira tengo mil vidas y cosas de esas vamos a dejarnos la tierra en mano para que el rival piense que tenemos al menos una compañía reunida vale ya tenemos un 9-11 ya tenemos un 9-11 que tiene un buen bloqueo y nuestros ángeles cuando mueran dejan tokens 1-1 vale el rival también llevaba supervisores así que también está obteniendo esa ventaja de cartas a ver esto el problema es la llegada fijaos lo grande es que está haciendo que sean sus ángeles y otro ángel resplandeciente para él ya pone 2 ángeles extra 4-4 pero nosotros también lo estamos poniendo con el orador de los cielos a ver que tú las que tiene 4-8 10-13 y nosotros 4-8 11-13 15-17 y ataca con el 12-12 y el 9-9 el 9-9 es un ataque que me encanta lo que no puede hacer nada vale gracias no entiendo muy bien el ataque y esto yo creo que lo vamos a dejar entrar pero si nos regala un bicho muerto vamos a aceptarlo ¿no? no sé por qué ha hecho ese ataque se ha equivocado o qué quizás para disparar más habilidades no me lo puedo creer hombre nuestra valquiria joven va a ser bastante gigante qué lástima que no tenga vigilancia para poder atacar ni bloquear no merecería la pena atacar porque tiene tantísimos bloqueadores que siempre nos podría siempre nos podría bloquear fácilmente y matarnos la nos hace doble triple cuádruple bloque y nos la mata ¿no? así que está bien que la tengamos 12-14 para bloquear bueno pues esta partida es posible es posible que la acabe cortando aquí porque es posible que dure media hora una hora dos horas que sea infinita ¿no? porque al final él también acabará robando una segunda compañía reunida nosotros acabaremos robando la primera acabaremos robando valquirias y esto acabará siendo eterno nos están salvando un poquito la vida los sobradores de los cielos que nosotros llevamos y parece que nuestro rival no lleva ¡ojo! se lanza a atacar es que me da igual porque si atacas con estos bichos los dejo entrar tengo 115 vidas me da igual por eso esta partida va a ser eterna me regala siempre un bicho lo vamos a aceptar ese regalo y nosotros estamos poniendo más ángeles que él en mesa cada turno son más pequeños pero son muchos más entonces no nos importa demasiado los dos que pone con ángeles resplandecientes no me lo puedo creer increíble mala suerte se estanca completamente la partida esto es una razón para no jugar este mazo en explorador el hecho de encontrarte con estas locuras estas partidas horrendas que ocurrirán siempre siempre que te enfrentes ángeles contra ángeles va a ocurrir algo similar a esto podemos incluso bloquear alguna vez algún bicho que pegue mucho y tal pero es que no va a marcar ninguna diferencia el rival ya lleva dos compañías reunidas en sus primeras 19 cartas del mazo y nosotros llevamos cero compañías reunidas en nuestras primeras 19 cartas oh también lleva si lleva si lleva si lleva orador de los cielos primero que vemos y le ha salido otro superior motivante con el cual vuelve a robar carta extra y no se va a acabar nunca esto bueno vamos a jugar vamos a intentar jugarlo un poquitito más y ya vemos que hacemos esto es totalmente factor suerte ahora mismo quien pueda ganar esta partida yo tendría que enlazar un par de cartas buenas sabéis un par de compañías ni a seguidas le hace tres daños vale ah no 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 hace tres daños la marcha negra es daño esta exilia por coste le he hinchado porque me sobraba el mana era gratis era gratis hinchar vale hemos perdido otra vez nuestra criatura y el rival sigue sin atacar bueno venga va pues al final ocurrió ocurrió que robamos compañía reunida la vamos a jugar al final de su turno la voy a jugar al final de su turno porque no creo que se la espere y no a ver no creo que vaya a cambiar la partida el jugar la compañía reunida al final de su turno no creo que vayamos a pillarlo tan por sorpresa pero bueno nunca se sabe a lo mejor enlazamos dos cartas buenas seguidas compañía reunida más el robo del siguiente turno y nos podemos permitir un ataque vale ataca con su 17 17 no no ataca pone otros dos ángeles más millones de vidas bueno sabéis que aquí es donde va a acabar la partida el vídeo vamos la partida va a seguir se va a hacer eterna compañía reunida por nuestra parte por fin nuestra primera compañía reunida le ha costado y es buena compañía reunida yo diría que ángel resplandeciente más valquiria justa parece razonable porque un fantasma de aeronina no iba a cambiar nada ahora mismo en esta partida esto es al final de cada turno o solo al final de mi turno al comienzo de cada paso final también cuenta el turno del rival así que pondremos más ángeles hemos robado otra tierra por supuesto que vamos a jugar porque al fin y al cabo pone tokens ahora mismo estamos poniendo otra vez más criaturas que él en mesa pero como digo es puro factor suerte si yo sigo robando tierras al final nos acabará ganando 10 tenemos 15 17 pero es que él tiene es que él tiene 6 que son más grandes sus criaturas es decir si yo taco con todo todos mis ángeles morirían mientras que los suyos sobrevivirían todos tiene suerte con las guiadas que le han salido 2 de hecho incluso ha dejado morir una bueno otro ángel resplandeciente vamos a poner token en respuesta no tenemos cartas en mano no nos pondemos ningún tipo de información así bueno nada más ya veis lo que hace el mazo como hemos ganado al mazo agro como hemos ganado al mazo control y como nos encontramos con un auténtico infierno en el mirror match y hay muchos mirror match en los comentarios me gustaría que debajo del vídeo dijeseis si os ocurre a menudo esto si jugáis este mazo porque la verdad es que hacía tiempo que no lo jugaba y no me esperaba que os pueda ocurrir esto así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y yo terminaré esta partida pues espérate espérate lo vamos a hacer en su turno ya sé que podría salir una giada y poner más ángeles más grandes o lo que sea pero nos hemos robado nos hemos robado una segunda compañía reunida y la vamos a aprovechar vamos a hacerlo en su turno pensad una cosa que si lo hacemos en su turno el ángel resplandeciente vuelve a poner ángel así que no está mal y además le pillamos por sorpresa si se decidiese atacar en algún momento una cosa que podría ser graciosa también es que nos saliesen un par más de valquirias justas 563 vidas y nosotros 297 os imagináis que nos topdequeamos otra compañía reunida de seguido vamos a tirar ya nuestra compañía reunida en respuesta que total él ya está en su final de turno ya no va a hacer nada pues otra valquiria justa creo que es mejor el supervisor motivante que el orador de los cielos para seguir robando y buscando cosas robamos una carta os imagináis que robamos otra compañía reunida ahora sería la bomba no pero casi ponemos token 1-1 sabemos el orden de las cartas de abajo no verdad así si lo sabemos si hay una compañía reunida abajo del todo y robamos otra tierra claro creo que tenemos bastantes más criaturas pero no para pegar 671 ha sido totalmente factor suerte no voy a seguir torturándoos con este infierno de ángeles que no va a ningún lado os lo juro no va absolutamente a ningún lado esto creo que es más a ver quién se rinde antes que a ver quién gana es que es imposible que esto que esto llegue a ningún lado ahora sí que me despido ahora sí que me despido nada más espero que el vídeo os haya gustado como os decía y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo